Cuba Información El polvo fue una vez el buen camino Muriendo del ciclón del mar me astuve Sin saber que el destino se hace nube Y esconde por ser nube su destino Volando vi al futuro y cuando vino Me trajo aquel pasado el que se sube Al alma hasta olvidar lo que antes tuve Como el mar en los ojos del marino El polvo es al final lo que nos queda El etéreo telón, el remolino Del tiempo la inasible polvareda El viento va esparciendo el polvo fino Y esta arena que soy del Dios divino Sobre la blanca eternidad que se hospeda Bueno, he comenzado el momento poético de hoy Leyendo un soneto que se llama El polvo fue una vez Es un texto que he escrito yo Como ya viene siendo habitual Desde hace ya algunos años Pues siempre hago coincidir la semana de mi cumpleaños Con el momento en que aprovecho para leer algún texto mío Aquí en el programa Entonces bueno, voy a seguir leyendo Algunos sonetos míos Y que es siempre la manera que utilizo Para compartir aquí con mis compañeros El día de mi cumpleaños Que ha sido el 28 de octubre Bueno, voy a seguir leyendo Algunos de mis textos Que coincide con la desaparición física Del legendario histórico comandante Camilo Cienfuegos Camilo Cienfuegos Y con el descubrimiento de Cuba Bueno, voy a seguir leyendo este caso Un soneto que se llama De la vigilia al sueño Y dice así Amante voy de la vigilia al sueño Y vuelvo por tu amor a la vigilia Porque todo al final se reconcilia Alto, bajo, lo grande, lo pequeño Procuro de tu sombra ser el dueño Auxilio a tus fantasmas y me auxilia Fantasmas hay que son de la familia Familia de este miedo tan risueño Te asombro trazo un círculo la vida Aquella que con lágrimas me olvida En su pecho glacial del lado izquierdo Ha empezado a brotarle mis recuerdos Y con ella al final de la partida Nunca sé cuánto gano y cuánto pierdo Otro que se llama Muchacha que te vas Y dice así Muchacha que te vas Que ya te has ido Del círculo del sol y estás ausente Y mi nombre cadáver maloliente Lo arrancas de tu voz sin hacer ruido ¿Por qué doblas tu piel y tu vestido Y en sueños te presentas penitente Y quieres ser la esclava de mi mente Limpiando mi dolor como al descuido Muchacha que te apuntas al banquete Donde nada se bebe ni se fuma Y nada llega a ser lo que promete No intentes ser la dueña de esta bruma Ni abuses del perfume de mi pluma Tan solo dame un verso y luego vete Otro texto que se llama Máscara Y dice así Yo sé que es una máscara tu cara Un doble de tu rostro enmascarado Te ocultas de los hombres con cuidado Detrás de ese artilugio que te ampara Es tan dulce tu máscara y tan clara Que engaña al más incauto y desconfiado Y nadie en este mundo ha contemplado El rostro a esa verdad que se enmascara Tu estampa verdadera se ha perdido Con todas sus facciones y prefieres Poner en tu sonrisa un sol de olvido Dame Dios de los dioses los poderes Para entrar en lo oculto, en lo prohibido Y saber de una vez quién diablos eres Y para terminar voy a leer un soneto Que se llama Ahora que no estás Y dice así Ahora que no estás Que de mi vista te ausentas para siempre Que has cerrado el libro de contarme tu pasado Jugando a ser la musa del artista Ahora que me llamas egoísta Por haber de tu cuerpo dibujado Un círculo de luz inesperado Con hambre y sed de sangre y de conquista Ahora que la muerte va conmigo Clavándome en la cruz del desespero No mires, por favor, no seas testigo De este susto de amor del que me muero Pues ya no sé quién soy ni lo que digo Y tiendo a destrozar lo que más quiero Gracias por ver el video